¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. Un abrazo virtual para ustedes. Dondequiera que estés viendo, escuchando este programa, recibe nuestro aprecio, nuestro abrazo del Pastor Quillono. Y desde luego, en este programa, vamos a compartir con ustedes testimonios del poder de la oración. Y es que la oración debe ir acompañada de fe. Y la fe está basada en las promesas de Dios, que no saben fallar. Inclusive, la Biblia nos dice que la tierra y el cielo pasarían, pero sus palabras no pasarán. Es el apoyo más sólido que puedas tener para tu vida. Todo lo demás es transitorio. Por eso es tan importante que la oración se mezcle con la palabra de Dios, que da poder, porque el poder viene de Dios, no del hombre. Es ahí donde nosotros, frágiles seres humanos, al someternos a la voluntad de Dios, obedeciendo fielmente sus mandatos, nuestra fe se acrecienta y lo imposible para el hombre llega a ser posible, porque Dios interviene. Esta noche, platicaremos con una jovencita sobre el poder de la oración de fe. Es Dios el que debe sobresalir en nuestro testimonio, porque a Él merece toda la gloria, toda la honra. Él es el Dios de lo imposible. Quédate con nosotros para escuchar este testimonio poderoso que te inspirará a buscar al Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Si nosotros permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos, de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es omnipotente. No va a fallar, no fracasará, cumplirá su voluntad. Dios es perfectamente poderoso, fiel y justo para cumplir su palabra. Y esa es nuestra fe, está basada en su palabra. Por eso, en nuestra oración, remarquemos las promesas de Dios. Esta noche, tenemos una jovencita, Sari Solís, quien amablemente ha venido aquí al estudio para poder contar su testimonio a ustedes. Gracias, Sari, por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sara Itzel Solís Villalobos. Soy del Estado de México, Toluca. Estudia, bueno, estoy cursando el segundo año de preparatoria, tengo 17 años. Maravilloso, Sari, a tan tierna edad, tu fe se ha desarrollado tan fuertemente en Dios. ¿Cómo es que aprendiste a orar, Sari? Cuéntanos. Bueno, yo aprendí a orar observando a mi madre. Ella, yo siempre la veo en oración. Y cómo es que ella, aparte de que la bella llora a ella, ella me invitaba a orar. Siempre me decía, Sari, vas a juntar tus manos y vamos a orar. O me hacía repetir las palabras después de ella. Entonces, esa es una manera de la que yo aprendí a orar, una manera muy bonita. Entonces, esa es. Y digamos que la fe de tu mami, la fe que te transmitieron en casa, viene a ser tu fe. ¿Por qué? Pero ya no porque tus padres te dirijan, sino por propia voluntad. Has comprendido al Dios de lo imposible. Te has acercado a Él en oración y has visto que Él es real y maravilloso. ¿Qué ha llegado a ser la oración para ti, Sari? Bueno, en estos años, Dios se ha manifestado de distintas formas. Una de ellas fue en el 2020, 21, cuando vino la pandemia del COVID. Mi papá se dio COVID y él tiene diabetes, padece de diabetes. Entonces, yo recuerdo cómo Él sufría, yo lo veía llorar a veces del dolor, el sufrimiento que Él pasaba. Entonces, yo me sentía realmente mal por la situación en la que yo estaba viviendo. Al verlo a Él en esa situación, yo decidí orarle a Dios y ayunar por mi papá. Ayuné por la salud de mi padre, oré por la salud de mi padre. Mi papá no es atentista. Entonces, yo a través de eso le pedí a Dios también que lo transformara, que tocara su corazón y que Él pudiera en algún momento convertirse y entregarle su vida a Él. Entonces, poco tiempo después, mi papá sanó. Y gracias a Dios, mi papá ahora se acerca más a las cosas de Dios. Y puedo ver sus grandes maravillas porque mi papá antes se oponía un poco y ahora me apoya realmente en todo lo que tenga que ver en cuanto a Dios. Amén. Así que tú has visto cómo este poder transformador que Dios ejerce desde el interior del corazón por transformar la vida y por, digamoslo, hacerlo sensible a la voz del Espíritu. La oración tiene un papel importante. Es por eso tan valioso que nos unamos en oración y que nadie quede solo, sino que pertenezca a un grupo de oración. Tú perteneces a un grupo de oración donde vas y cultivas ese deseo de estar más cerca de Dios, pero junto con otros que se animan, ¿no es cierto? Sí, asisto a un grupo, pero es como un grupo pequeño donde nos reunimos varios hermanos y oramos los unos por los otros y también por las necesidades que vemos de los demás hermanos o incluso por las personas de todo el mundo, pedimos por ellos. Exactamente. Eso es bonito. Eso es lo más hermoso, hermoso que puede y realmente motivante porque todos debemos pertenecer al menos a un grupo pequeño donde podamos orar, fortalecernos, no solo en el ámbito cuando tengamos problemas físicos, económicos, emocionales, profesionales, que nos falta sabiduría para ejercer alguna decisión importante en la vida. Qué bonito, qué inspirador, qué motivante es pertenecer a un grupo donde sabes que van a estar orando por ti, cuando tienes un examen, cuando tienes que decidir quién habrá de ser el compañero de tu vida o para pasar una materia o cuál va a ser tu carrera de la vida profesional. Tantas cosas con las cuales necesitamos la sabiduría del cielo, ¿no es cierto? Exacto. Yo creo que a todos, más bien todos, en nuestra vida en algún momento, siempre tenemos que acudir a Dios para todo lo que se nos vaya a poner en el camino. En este caso, yo tengo muchas experiencias de oración, una en especial que nunca olvidaré, fue después de que mi papá le dio esa enfermedad. Yo iba en tercero de secundaria ya, ya iba a graduar, y pues mi sueño siempre fue estudiar en una escuela adventista. Yo le pedí a Dios que proveyera los medios para que yo pudiese estudiar en una escuela adventista. Entonces, poco después, mis papás tuvieron un accidente muy complicado ellos. Yo vi la situación y de verdad, en ese momento sentí mucho miedo, lo sé. Y fue algo muy complicado porque yo recuerdo verlos a ellos inconscientes, en cama, y yo lo único que podía hacer era orar y apoyarlos y estar con ellos. Fueron meses llenos de tristeza, de dolor para mí al ver a mis padres en esa situación. Y yo estaba muy triste porque ya faltaban pocos meses para que yo pudiera ingresar a la preparatoria. Y yo no sabía qué hacer, cómo es que yo lo iba a hacer para poder cumplir mi sueño. Entonces, yo le oraba a Dios, le pedí a Dios que él proveyera los medios para que yo pudiese estudiar en una escuela adventista. Mis papás, poco tiempo después, gracias a Dios, mucha oración y mucha fe, tanto de los hermanos de la iglesia en la que yo asistí en el Estado, tanto como de mi familia, la familia de mi papá, la familia de mi mamá. Todas las oraciones, y con mucha fe, ayudaron bastante. Entonces, ellos sanaron y estuvieron bien. Y yo les comenté, Padre, yo quiero cumplir mi sueño. Esta es mi decisión, me gustaría que me apoyasen. Me dijeron, está bien. Empecé a buscar varias universidades. Ninguna me contestó por alguna razón, no me daban razones de ellas. Entonces, yo me metí a muchas páginas de internet para buscar las universidades. Y fue algo realmente asombroso, porque llegó un punto en el que yo estaba desanimada, porque ninguna me contestaba. Entonces, yo le dije al señor, a donde tú me lleves, yo voy a ir. Sin dudarlo, yo voy a ir. Y yo voy a tocar en ti y voy a ir. Tú vas a proveer. Tiempo después, me llamó la Universidad de Montemorelos y me dijo, no, pues, metiste papeles. Yo no recuerdo haber metido papeles. Yo no recuerdo haber llamado. Yo les cuento a mis papás que, pues, la Universidad de Montemorelos me había llamado. Bueno, ellos se empezaron a buscar conmigo acerca de la universidad. Y hubo un punto en el que dijimos, oye, está algo, algo cara. ¿Cómo vamos a pagar? Esa fue nuestra preocupación ahora. Entonces, yo me armé de valor y les dije, bueno, Dios me puso a su universidad. Es por algo. Tengo algo que hacer. Tengo una misión que cumplir. Vamos a hacer. Amén. Dios proveerá. Un pastor de la iglesia en la que yo asistía, él me ofreció, me dijo, yo los llevo para que conozcan. Hablen en persona con, bueno, con las personas que son las encargadas y se pongan de acuerdo. Planeamos el viaje, venimos. Finalmente me pude inscribir. Y pocas veces yo ya estaba aquí. Eso fue una, fue un milagro en mi vida que Dios hizo, en el que yo realmente comprendí que fui creada para una misión. Y que hay muchas cosas que yo he visto, aquí hay personas que yo conocí desde un inicio y siempre han estado conmigo desde que los conocí. Y me han apoyado en muchas maneras. Y yo he visto las maravillas de Dios. Porque mi familia me apoya emocionalmente, en pagar la escuela, en todo. Y personas de aquí en la universidad también me apoyan demasiado. Entonces realmente yo le agradezco a Dios porque sin duda él es el que probé y él es el que hasta estos momentos me ha ayudado a estar aquí y me ha dado fuerzas para seguir adelante. Y eso es lo que cuando lo platico me dan ganas de llorar porque es algo muy emocionante, algo muy bonito que no sé a veces cómo expresarlo. Pero ya lo has expresado de una manera maravillosa. Quiero decirte que me encanta la expresión de gratitud que tú tienes. Porque una de las cosas más importantes en contacto, en comunión con Dios es la gratitud por todo lo bueno que Dios se ha mostrado y siempre lo hará porque él es así. Él es así. No importa la situación que estemos viviendo. Podemos expresar palabras de gratitud a Dios y de alabanza que fortalece como un resultado, digamos, un subproducto, fortalece nuestra fe, llena de alegría nuestro corazón, disipa nuestras dudas y también nos da optimismo, nos da esperanza para vivir porque hay un propósito trascendente como lo has mencionado, una misión que cumplir. ¡Qué maravilloso! Por eso invitamos a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, para que envíen sus pedidos de oración y que podamos orar los unos por los otros. Sí hay un grupo especial, las guerreras de la oración, quien con mucho cariño interceden con ustedes orando. Pero también hay muchas personas que toman nota y se unen con nosotros para interceder también unidos con ustedes, orando a Dios para que Dios manifieste su gloria y su poder, para que la gloria sea para Él y nada más. De esa manera nosotros crecemos, nos fortalecemos, tenemos una comunión íntima, viva con Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¿Tienes alguna otra anécdota que nos cuentes de cuán bueno ha sido Dios contigo y cómo has cultivado esa hermosa amistad con Él que se ha hecho más íntima cada vez más, ¿no? Sí. Como lo mencioné, a lo largo de mi estancia aquí he visto las maravillas de Dios, he sentido a Dios y no solamente a eso, sino que me ha enviado a personas que me han ayudado en muchos aspectos. Cuando estuve desanimada, triste, cuando necesitaba algunas palabras exactas, Dios me mandaba a una persona, siempre me mandaba a una persona. Yo me sentía triste y me decía, a veces un familiar, una persona de trabajo, amigos, amigas, incluso personas desconocidas. Una en especial fue cuando me encontraba en el círculo de la oración, un lugar muy bonito. Yo me sentía muy mal, devastada, triste. Y yo le pedí a Dios que mandara a una persona, que Él enviara a una persona que yo pudiese sentir, que Él se estaba manifestando en aquella persona. Entonces, a lo lejos, yo vi a una hermana y venía cargando algunas cosas. Entonces, yo me acerqué a esa hermana y me ofrecí a ayudarla. Le dije, hermana, ¿en qué le puedo apoyar? Me dijo, que no, que ella no necesitaba ayuda, que ella iba a ir a un lugar y pues estaba bien. Pero ella me miró y me dijo muchas cosas que realmente yo dije, Señor, tú has contestado mi oración. Realmente la has contestado. Yo me sentía mal, triste y tú mandaste a esta hermana para que tocara mi corazón y me animara y me sintiera a ser feliz. Entonces, esas cosas son las que un ten más mi comunión con Dios. Al yo siempre pedirle todo, en todo momento, algo que también mi mamá me enseñó es estar en comunicación con Dios. Todo el tiempo. Constantemente. Vas caminando por la calle, cuéntale a Dios. ¿Te estás triste? Cuéntale a Dios. Algo que mi mamá me ha formado y que realmente es algo muy hermoso porque te das cuenta cómo es que Dios contesta. Hay oraciones que Dios contesta por periodos, pero hay oraciones que Dios contesta en el instante. Exactamente. Pero lo más importante es la relación íntima que tienes con el Dios vivo a través de Jesucristo en la oración de fe. De tal manera que esa amistad, ese amor, esa dependencia, ese cariño, esa entrega, ese compromiso de amor va fortaleciéndose hasta alcanzar tal fuerza que podemos llegar a decir como Pablo nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Es una relación inquebrantable a toda prueba, completamente entregados a Cristo para su misión. ¡Qué hermoso testimonio! Gracias, Sari. Mientras nuestros amigos envían sus pedidos de oración a los medios que han estado pasando en pantalla, vamos a escuchar un precioso canto que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios. Envía tus pedidos de oración y también tus agradecimientos para que juntos podamos podamos glorificar a Dios. Escuchemos esta melodía. Las cosas no me salieron bien me adelanté y me equivoqué no esperé a que Dios a su manera allí pudiera interceder. Vino a mi palabra de Jehová un hijo tuyo te heredará ansia no se izara estéril imposibles que pudiera ser. pero a su tiempo cumplió su promesa y tardó para mi bien. Ya verás que más allá algo algo mucho mejor te espera no te angusties si no tratas de entender es así como probará tu fe si esperas en que yo aconseció después de estas cosas que me probó Dios y me dijo Abraham toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y ofrécelo en holocausto allí Dios ¿por qué me pides eso a mí? Más permaneci en su palabra y a su voz obedecí ya verás que más allá algo mucho mejor te espera no te angusties si no tratas de entender es así como probará tu fe si esperas ya verás que más allá algo mucho mucho mejor te espera no te angusties si no tratas de entender es así como probará tu fe si esperas en que o hay si esperas en que o hay y así Dios proveerá que más no te angusties que más invitarles a que oremos tenemos varias peticiones de oración quisiera que consideráramos Sandra Cubides nos pide oración nos pide oración por Kenia Velasco también Soledad Muño está agradecida por las oraciones contestadas amén desde Guadalajara un saludo para ti Flor Ramírez gracias por la bendición del mensaje saludo desde Houston Texas un saludo para ti Flor Liliana Vázquez pide oración por mis hijos y nietecita para que Dios les dé la oportunidad de regresar a los pies de Cristo Jesús amén y por mi esposo y por la salud por mi salud dice ella también Gerardo Almeida nuevamente nos desea buenas noches a todos él nos escribe desde Brasil un saludo para ti Gerardo dice el Señor Jesucristo esté con vosotros amén Ana María buenas noches hermanos pido su oración por mi amiga Cristi para que Dios bendiga su vida y la de su familia Gaby González pido oración por mi nieta que está muy malita de un virus y padece de ataques Dios les bendiga estaremos orando Gaby por tu nietecita John Roberto Cereglus pido por mi ya que me no cuento donde quedarme y para que Dios pueda proveer de alimento vamos a estar orando John por ti no sabemos en que parte estás sin embargo Dios si sabe tu gran necesidad y él te va a ayudar Rey Hernández pido por mi hijo Ismael que aún sufre de depresión continuamos orando por tu hijo Ismael no no te dejaremos Rey y continúa orando persevera en la oración Carmen Alarcón pido oración para Cristian que está esperando una contestación de trabajo Carmen vamos a estar orando por Cristian y por una para una contestación de nuestro Padre Celestial Amén Marlene González les pido que oren por mis hijos vamos a estar orando por ti Marlene y también por tus hijos recuerden que oramos tanto por el que pide como el que recibe todos están incluidos también el que agradece y por lo cual agradece también así que todo está incluido nos convertimos en canales de bendición yo voy a invitarles a que inclinen su rostro ahí donde estás inclina tu rostro si estás manejando no inclines el rostro pero sí lleva en tu corazón este mensaje que vamos a orar en estos momentos ¿quieres orar Sari por favor? sí vamos a orar querido Jesús que estás en el cielo te damos gracias por la vida que nos das por los privilegios que nos das por la ayuda te damos gracias también por por la vida por la familia en esta noche te queremos pedir especialmente por todas las peticiones y agradecimientos de cada uno de tus hijos te pido que nos ayudes y que nos fortaleces que nos fortalezcas diariamente en oración que podamos acercarnos más a ti y que nunca nos oltemos de tu sangre o al contrario que nos aferremos a ti y creamos que tú siempre vas a estar con nosotros hasta aquí y hasta que tú vengas nos vas a mantener te pedimos te pedimos en oración por tus testimonios que quieres que nosotros meditemos en ella bueno es una promesa que está en Filipenses 419 y dice mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a su riqueza su gloria en Cristo Jesús esa es mi promesa ya que Dios siempre va a proveernos y nunca nos va a dejar Él va a contestar a su olvido tiempo y nos va a dar un momento Amén Amén Dios es fiel en sus promesas sabe cumplir su palabra Él es cabal certero seguro no hay no hay otra más grande seguridad en el mundo más que las promesas de Dios y cuando las cumplimos con fe Él manifiesta su gracia su poder porque Dios así es maravilloso no sé qué situación estés pasando en estos momentos no sé qué expectativas no sé qué te oprime no sé qué te angustia si estás en depresión si has tenido una pérdida cualquiera que sea tu situación confía en Dios y Él hará acércate en humildad manifiesta tu necesidad a Dios y Él abrirá el camino y tú lo verás y darás gloria a Dios que Dios te bendiga y te guarde lo verás que Dios y yo leo que Dios lo verás